Elementos del ejército mexicano localizaron y aseguraron una bodega donde se guardaban más de 100 máquinas de videojuegos tragamonedas. Presuntamente estas máquinas de diferentes formas y tamaños estaban almacenadas ahí por un grupo de delincuentes que se apropiaron de ellas de manera ilegal y luego las llevaban a diferentes domicilios donde obligaban a las personas a que las pusieran a trabajar y ellos recogían diariamente el producto de las ventas. También se presume que muchas de las máquinas robadas las llevaban ahí para transformarlas y luego revenderlas. En la bodega también encontraron una camioneta con reporte del robo y un rifle AK-47 conocido como cuerno de chivo. Los elementos del ejército mexicano llegaron de manera sorpresiva al lugar, que era vigilado por dos jóvenes que fueron detenidos para investigar su participación en el robo de estas máquinas. Con información de Sandra Sainz, Informa, Guasar TV.